hola bienvenidos a mi canal de machine learning engineer hoy continuamos con la serie de vídeos lnm ops y vamos a hacer una serie de pruebas con diferentes inference runtime como los que seguís el canal ya sabéis que llevo varias semanas haciendo distintas versiones o distintos ejemplos con la librería open vino y con la librería o en x en diferentes lenguajes con diferentes arquitecturas transformando los modelos comprimiéndolos con open vino cuantizando los y mostrando ejemplos de cómo funcionan especialmente los modelos en tanto en especialmente los modelos en la cpu con diferentes lenguajes ya que eso es uno de los objetivos que tengo dentro de uno de los proyectos en los que estoy trabajando hoy vamos a ver una un ejemplo también con un con un framework con un sdk nuevo que es el nvidia tensor rt esto es un un sdk parecido al open vino de intel o al onn x de microsoft pero que está destinado únicamente a hacer tanto compresión como cuantización y optimización para modelos que van a correr en una gpu ya no está orientado al a la cpu pero bueno vamos a ver hoy un poco una comparación de que debe de ver estos 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 tres frameworks que posiblemente sean los más conocidos que hay ahora mismo en el mercado en de lo que tenemos disponible y que bueno viendo las capacidades y el performance que nos da pues nos dará una idea de cuál es el más adecuado para usar donde no también como bien sabéis estos estas librerías nos permiten usarlas con diferentes lenguajes por eso os digo que una vez que terminemos el vídeo espero que os quede más o menos claro dónde y cómo podéis usar qué y qué lenguajes tenemos disponibles no open vino y onn x ya lo hemos visto varias veces open vino es posiblemente el que más lenguajes te permite y el que más digamos puedes extender a distintos tipos de arquitecturas hardware incluida las gpu de intel y luego también es el que más lenguajes te permite trabajar con el que para el que tiene sedecas creados no luego viene o en x o sea open vino también te permite o sea te permite envidias gpu de envidia gpu de de intel otras arquitecturas como amd y algunas cosas más y te permite también cpu o nx es similar te permite estas tres digamos principales runtimes de ejecución aunque os digo permiten otros muchos más sobre todo para temas que puedan ser por ejemplo dispositivos móviles o embebidos todo este tipo de sitios donde bueno son sistemas bastante particulares a lo que hay que utilizar en librerías bastante particulares envidia por su caso en su caso tensor rt es es optimización para correr en sus gpu únicamente y te permite programar o tiene sdk en paizón y en c plus plus bueno vamos a hacer la comparación con él con la propia con la propia librería de pay torts tanto corriendo en cpu como en gpu y vais a ver que bueno cualquiera de los de las librerías obviamente hace correctamente su trabajo optimiza el modelo en el tanto en como en la cpu como en la cpu como en la gpu y bueno pues quiero que os podéis dar una una idea de de cómo funcionan estos frameworks aunque como os digo ya open vino yo nx tenéis suficientes ejemplos en la en el canal como para tener ya una idea lo único nuevo que va a entrar hoy en el esto es el tensor rt y la comparativa de todos usando un mismo modelo que también lo hemos visto en el canal el resne 50 para hacer clasificación de imágenes precisamente porque es un modelo que tengo que estoy usando en producción en python en una gpu y bueno lo que uno de los de los modelos que tenía que transformar para para que se pudiera ejecutar en una cpu era era éste y ya tengo bastante del trabajo hecho bien os he creado un output como es habitual que luego subiré o toda la información que necesitéis al al repositorio y os pasaré un line en la descripción del vídeo lo primero que vamos a ver bueno la instalación he creado un finalmente un freeze de de mí de mi entorno porque bueno ya empieza a haber tantas librerías y aquí ya utilizamos varios frameworks tenemos set de tors tenemos el cuda tulki la parte tenso rt de onnx de open vino todo lo tengo en un ahora mismo optimum para los transformers bueno al final he decidido que va a ser lo mejor pasaros el 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 mi entorno y lo podáis adaptar a a vuestro al vuestro propio entorno local yo estoy utilizando un python eleven o sea si parece un eleven en un windows subsystem linux en una versión de debian creo que es la 10 si no recuerdo mal y bueno el un entorno anaconda en el cual pues tengo todo esto instalado hecho un pit pip freeze y esto bueno os lo pasaré podéis echarle un vistazo a estas librerías porque bueno ya las dependencias empiezan a ser bastante bastante largas y luego tenemos un par de notebooks que os pasaré junto con todo la parte de src que son las distintas clases que hay para hacer los distintos tipos de inferencia vamos a ver primero también cómo se transforma el modelo original de tors vision lo vamos a cargar de tors vision que es el resne 50 con los pesos de default con esta con esta constante le pasamos los últimos pesos que tengan ellos cargados en la librería y bueno creamos un modelo lo ponemos el modelo de evaluación le pasamos una imagen hacemos una transformación y hacemos un switch para crear un mini bach y poderse lo pasará al a la parte de transformación la transformación simplemente va a ser creamos un objeto con este es el tamaño al final veis que la imagen se la vamos a pasar hay que pasarla 224 x 224 que es la altura y la o sea y el ancho que tiene que tener la imagen para hacer de input en el resne 50 y de tres canales bueno veis que estamos creando un vector random y le pasamos la altura la la altura la anchura y el y a ver si lo digo y requiere este parámetro que requiere los gradientes pasamos el objeto o sea lo que estamos haciendo aquí es pasar la imagen por el por la función forwards que es lo que es lo que va a hacer lo que va a analizar la función sport o nx sport para poder crear correctamente el objeto nx esto lo que va a hacer que obligas a pasar por todas las imágenes por todas las capas de convolucionales de del modelo resnet y hasta que llegues al al final como se dice al al objeto a la capa final que es que no es más que un una capa lineal para para crear el clasificador no entonces le pasamos el el modelo le pasamos el output de que esto es el resultado de hacer una inferencia es el la equis esta que es el perdón el 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 objeto de entrada le pasamos el el fichero el nombre de salida y los distintos parámetros el nombre del parámetro del diccionario del entrada y el nombre del atributo del parámetro de salida el el offset yo utilizado un 12 recordar que este offset se va a depender de la versión de python que tengáis instalada y poco más es tan simple como es una vez que 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 tengáis el el nx aquí ya hemos acabado aquí como veréis he hecho una serie de cosas pero esto es para el el proyecto que estoy haciendo que bueno lo dicho estoy solo comprobando distintas distintas imágenes que luego os las pasaré para que comprobar de que el modelo está funcionando correctamente. Como veis aquí, creo una sesión en CPU y utilizando las clases con las que fue entrenado el ResNet 50 que es con el dataset ResNet y 1000 clases. Aquí solo corremos un ejemplo y simplemente al final la salida es un diccionario con la etiqueta y la probabilidad de que la imagen sea uno de los 1000 objetos que tenemos en el fichero de categorías. Aquí estoy sacando 5, pero bueno, podéis pasarle el número que queráis. Esto no es para este vídeo que estáos grabando. Aquí solo os quería enseñar cómo se hacía el Spora o NNX. Bien, en el otro notebook vamos a hacer 5 comprobaciones. Lo dicho, vamos a utilizar en todos una ResNet 50. Entonces vamos a hacer inferencia en la CPU y con Pythorps directamente, en la CPU y en la GPU. Luego haremos con el TensorRT en la GPU también, con Flutting Point 32 y Flutting Point 36. Aquí os paso un par de links que os explican cómo hacer todo esto. cómo utilizar el, puedes utilizar para hacer la transformación al formato TensorRT, tanto el Torch, si es una versión moderna, como la librería TensorRT, Model Optimizer, que es, bueno, lo tenéis como uno de los requerimientos en el, esto, todos los requerimientos que necesitáis. O sea, aquí podéis instalar aquí ModelOp, que es el Optimizer y la TensorRT, las tenéis en el, en el propio OpenVINO Requirement. son ModelOp, a ver si, dónde estás, campeón, sí, aquí tienes toda la de NVIDIA, aquí tenéis ModelOp y luego TensorRT, que debe estar por aquí exactamente, ya lo veis aquí, TensorRT, que con todo la parte de, el base y luego las partes para el CUDA 12. Como os digo, yo tengo un CUDA Toolkit 12.4 y el PyTorch, si no me recuerdo más, y el 240, pero esto está con soporte CUDA. Y luego, como veis aquí, TorxTensorRT, que también es un módulo que se necesita para que funcione la exportación. La exportación, lo he dicho, o utilizas directamente el TensorRT, todo viene después de hacer una compilación con el Just-In-Time Compiler de Torx, lo transformas con el método trace a un formato de definición y luego lo puedes compilar a TensorRT o con PyTorch directamente usando TorxCompile, el modelo, y utilizando el backend Torx underscore RRT, o lo podéis hacer como lo tenemos aquí en esta clase, que es imagen donde estás, InferenceBase, OpenBinnow, OpenBinnow Requirements, a ver si la encuentro ahora, TensorRT Inference, exactamente, aquí lo tenemos, como veis le vamos a pasar el modelo, el modelo lo tenemos, este es el modelo ResNet, lo pasas por el GIT, el Just-In-Time Compiler, o sea, lo conviertes a un TorxScrits y luego para, a ver si lo digo, lo conviertes con la, en este caso lo vamos a convertir directamente con la TorxTensorRT.compile, con el método Compile de la librería TorxTensorRT, TorxTensorRT, y como veis, bueno, es bastante similar a como se haría si utilizas la de aquí, es exactamente lo mismo, vaya. Bien, volvamos al, al, al notebook, bien, os paso una serie de, de links, que los vais a, bueno, pues para que os pongáis en contexto de todo lo que vamos a utilizar aquí, TensoRT vamos a utilizar, como os digo, FlatingPoint 32, FlatingPoint 16, en GPU, ONNX, lo pasaremos, lo pasamos a este formato y correremos el modelo en la CPU, OpenVINO también tomaremos el modelo ONNX y lo transformaremos a OpenVINO y lo correremos también en la GPU, en la CPU, sorry, y bueno, y aquí os paso los detalles de, tanto del modelo OP, como de otras referencias que podáis necesitar para, para hacer toda la conversión. Bien, eh, cargamos las librerías que necesitamos, aquí mostramos una simple imagen y, bueno, cargamos el modelo y, eh, este es la clase que procesan las imágenes, que si lo vemos por aquí, imagen proceso, pues bueno, simplemente lo que hacemos es, está pasar la imagen por las transformaciones. Y una vez que las transformaciones, eh, creamos el Batch, el Batch con una única imagen. En el, en la clase InferenceBase es donde tenemos, pues, los métodos comunes que vamos a utilizar en la, en cada una de las clases que hereda de esta, que hereda de esta clase. ¿Vale? Entonces, eh, luego, como os digo, os voy a pasar este código para que lo podáis analizar en vuestro sitio local, eh, ONNX, eh, dispositivo, como veis aquí, tengo disponible CUDA, y entonces lo que hacemos, lo primero es que creamos un objeto ONN Inference, que si nos vamos aquí, pues bueno, es un objeto que está diseñado, está heredando del InferenceBase, y lo que hacemos al cargar el modelo, pues cargamos el, si no, si no está exportado el modelo, lo exporta, y si, como en este caso ya lo teníamos, eh, pues no, no es necesario, y luego, eh, lo envasamos a, creamos una sesión de inferencia con el modelo, y lo pasamos a la GPU. Una vez hecho eso, pues simplemente corremos, eh, hacemos el benchmark, esto es un modelo, este es el, el método, este es un método común, independientemente del modelo, lo que hacemos es, es hacer primero un warmup, y luego hacer, eh, 100, ejecutamos 100 veces el, 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 la inferencia, y lo, eh, y lo, eh, y calculamos las, las métricas. Y finalmente hacemos una predicción, que la predicción es llamar, en este caso, sacar, eh, los cinco, eh, las cinco clases más probables, y, bueno, las hacemos un login de ellas, no, para, si queréis hacerlo, esto, esto es opcional, no, si no queréis hacer la, la inferencia, no es necesario, lo que se trata es, en este caso, de hacer, de calcular los bestmars. Los bestmars, los va, nos va a retornar aquí, como veis, eh, el tiempo de ejecución, y el, y el, el número de, de imágenes por segundo. Y lo vamos a ir tomando, eh, en principio, como os digo, de, eh, ONNX en CPU, OpenVINO en CPU, PyTorx en CPU, y luego, eh, el, tanto, eh, PyTorx, eh, o sea, TensorRT en 32 como en 16 bits. Bien, aquí lo pasamos a, a la parte, a, con el, con el framework ONNX, aquí hacemos lo mismo con el OpenVINO, OpenVINO tiene su clase también, y cuando cargas el modelo, lo único que hacemos aquí es, tomamos el, el, o sea, cambiamos el nombre del pad, y lo exportamos, eh, a ONNX, o sea, perdón, si no existe el modelo, lo, lo, esto, si no existe, si avise, si solo queréis ejecutar el, 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 el OpenVINO, tenéis que tener creado, eh, el, el modelo ONNX, si no lo tenéis creado, os lo creará, porque lo que hace, esencialmente, es tomar el, el, toma el, el modelo, eh, toma el modelo, eh, el modelo ONNX, y lo convierte a OpenVINO, directamente. De acuerdo, como veis aquí, se está tomando, como bien sabéis, OpenVINO puede también, puede transformar directamente de Python, puede transformar de ONNX, puede transformar desde TensorFlow, aquí estamos transformando desde ONNX al formato OpenVINO. Bien, eh, una vez que tenemos hecho eso, pues bueno, el proceso es exactamente el mismo, va a correrlo a 100 veces la inferencia, y, eh, va a calcular el throughput, y aquí, pues lo mismo, estamos pasándolo a predict, y podemos comparar, bueno, pues no cambia en absoluto, la, las, las, las clases ni los porcentajes, bueno, también es cierto de que el porcentaje no tiene, no tiene, eh, es un simple número integer que no, no, no tiene decimales, ¿no? PyTorch CPU, eh, si nos vamos al, esto es otra clase, eh, PyTorch Inference, y bueno, esto es simplemente hacer predicción con el, con el propio, con la propia librería PyTorch. Eh, en el caso, en este caso, como veis, eh, le pasamos la CPU, y en el caso de que no le pases nada, directamente lo mueve al dispositivo, a la, aquí lo estamos pasando a la GPU, ya que la GPU es el dispositivo que hemos cargado en esta, en esta línea de aquí. Y luego viene TensorRT, el cual, eh, lo primero que vamos a hacer son dos precisiones, TensorRT Inference, es la última clase que tenemos, y como veis, simplemente, como os explicaba antes, el modelo, tomamos el modelo original, el, el que nos viene de Torch Vision, lo pasamos por el, eh, eh, o sea, lo convertimos a Torch Script, y luego lo convertimos a, eh, TensorRT, con la propia librería Torch TensorRT. Una vez hecho eso, pues bueno, vamos a hacer dos pruebas, una con el Float 36, otra con el Float 32, y bueno, en principio el resto es exactamente lo mismo. Y lo mismo que antes, pues, eh, las, eh, las clases no han cambiado, no deberían de cambiar, sino un problema grande tenemos. La, pueden cambiar los decimales, es cierto que, especialmente en los modelos, aquí no estamos haciendo cuantización en OpenVINO, solo estamos haciendo compresión, y en ONNX tampoco estamos haciendo, eh, cuantización, estamos simplemente transformando al formato ONNX, no nos hace cuantización. Sin embargo, en, eh, con el Terzo RT vamos a probar en dos, en dos, eh, tipos de datos. Ambos, eh, lo dicho, en la GPU. Una vez, una vez, eh, terminados, tomamos, eh, los resultados y, bueno, creamos aquí una función para visualizar y aquí tenemos, eh, el, no sé, es porque no me sale aquí, quizás tenga que, que volver a ejecutar un segundo. Bien, eh, ya terminados, eh, había un pequeño back, lo he solucionado y, bueno, una vez que termina, eh, la, el benchmark, eh, en las dos opciones, tanto FLUAT16 como FLUAT32, pues vamos a imprimir los resultados y, como veis aquí, pues, tenemos por un lado el tiempo de inferencia y luego el throughput, el número de ejemplo, el número de ejemplos por segundos y el tiempo de inferencias. Como es obvio, eh, lo mejor, eh, es, eh, lo que corre en GPU, obviamente, una vez que, si, como, como bien sabéis, eh, eh, estamos haciendo 100 imágenes, ¿no? Todo pasa en, eh, es un batch de 100, eh, de 100 imágenes, aunque sea la misma, pero bueno, es, nos da lo mismo. Ya tenemos el modelo y la, y la, y la imagen en la GPU y, como veis, eh, pues, bueno, la parte de GPU, pues, los resultados son los esperables, ¿no? Eh, tenemos TORS, eh, con 16 bits, pues, tiene un tiempo de inferencia de 3,54, que si lo comparas con el PAYTORS directamente, pues, está reduciendo prácticamente cuatro veces y media la inferencia. En el caso de FLATING POINT 32, eh, 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 la diferencia son cinco, prácticamente, perdón, tres, prácticamente tres. Eh, tanto PAYTORS CUDA como TORS RT, eh, eh, en 32 bits se utilizan en la misma precisión, en cambio aquí reducimos la precisión a la mitad. Y la parte de CPU, pues, los resultados, pues, también son los esperados. Tanto el, el modelo OpenVINO, eh, una vez transformado, eh, lo que hacemos es comprimir el modelo. Esto, lo que estamos haciendo en este caso es reducir el MEMORY FOODPRINT. O sea, es un objeto más pequeño, el, eh, el ONNX no tiene compresión, simplemente se transforma al, al formato, al formato ONNX. Si no recuerdo mal, este modelo tiene un tamaño de 97 megas, en, es prácticamente lo mismo en, en, en el formato original. Y lo que sí que, estos modelos están optimizados para, eh, 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 para la ejecución, solo con la, eh, solo convirtiéndolos a, al formato, se optimiza, eh, la ejecución en cualquiera de los, de los, eh, entornos de ejecución que lo vayáis a correr, ¿no? Entonces, como veis, el modelo original en la CPU, pues, nos da un, un tiempo de inferencia de 197 milisegundos por imagen, y en cambio, en, eh, no en el NX se reduce un poquito más de la mitad, y este prácticamente, eh, esto pueden ser dos veces, casi dos veces y media, y esto casi tres veces, ¿no? Que es lo dicho, lo esperado, eh, son optimizaciones que, 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 que ya las hemos visto en el canal, eh, están ya diseñados estas librerías, tanto, transformes, eh, eh, para correr en, porque ahora mismo si quisieras correr en, en CPU o GPU, pues, simplemente lo tendrías que mover a, a, a ese dispositivo. Ahora, si nos quisiéramos correr cualquiera de estos dos modelos, el de OpenVINO o el de NX en, en GPU, simplemente tendrías que cambiar el entorno de ejecución, ya no hay que hacer nada más, ¿no? Y luego, pues, bueno, el, el, lo que es el throughput, pues, efectivamente va en la misma línea, ¿no? En, en, en lo que pudiera ser, eh, es, comparativo, pues, si la inferencia es mayor, obviamente el throughput es menor, esto es, eh, son dos, dos gráficos antiguos. Si lo, si lo, si lo queremos decir de esa manera. Y, bueno, poco más, eh, os tengo que decir aquí, eh, el. Como veis, eh, estos modelos y lo que os trataba de decir un poco antes, eh, aquí, eh, hay una librería que es obvia, que, que es la, la de NVIDIA, eh, en performance. Para correr en lo, en lo que pudiéramos llamar en la, en una u otro, eh, o sea, si, si, si tienes que, si tienes que ejecutar tu, o vas a hacer la inferencia en la GPU, pues, está claro, él no, no tiene competidor con ninguna de las otras ejecuciones. Pero, si de lo que se trata es de correr un, un modelo en la CPU, pues, obviamente, yo me decantaría por el, eh, por el OpenVINO. Estás, eh, por el OpenVINO por una sencilla razón. Primero, porque, eh, está siendo más rápido que la, la compresión que hace, lo hace más rápido que la, la propia transformación a ONNX. Y luego, eh, podemos siempre, eh, hacer, eh, cuantización. Que aquí no estamos haciéndola, ni con el OpenVINO, ni con el ONNX. Sin embargo, como os digo, si tenéis que correr, eh, algo en GPU, pues, es obvio que, si lo podéis transformar a TensorRT, pues, es la mejor opción. Porque ya veis que la, la inferencia se reduce, eh, bastante, ¿no? El tiempo de inferencia. Y luego, si tuviera lo mismo, dependiendo de qué, qué lenguaje vayas a utilizar, eh, para hacer el, la programación de tu, de tu, de la aplicación donde vas a hacer esta inferencia, pues, bueno, eh, aquí en, en Nvidia, pues, creo que tienes, tienes Python y tienes C++. Los dos están disponibles, tanto, hay versiones de Python y de C++ para, para las dos librerías, para Pythorps y para, eh, eh, TensorRT, o sea que, bueno, obviamente, si tuvieras que hacer algo que tenga que ir muy, muy rápido, yo me lo llevaría a C++ a una Nvidia, si es que eso es el entorno donde necesitas ejecutarlo. Y luego, si, y luego, si necesitas cualquiera otro de los lenguajes, no necesariamente C++ o Python, pues, sigue ganando, en este caso, OpenVINO. OpenVINO, en este caso, también, eh, te permite, es el único, eh, bueno, perdón, el único, eh, el conjunto con ONRX que nos permite correr en, eh, GPUs no Nvidia, Nvidia, en las, en las GPUs de Intel, pero obviamente OpenVINO, que está desarrollado por Intel, pues, tiene una ventaja sobre ONRX que está desarrollado por Microsoft, con lo cual, bueno, eh, eh, está claro que es una ventaja, en todo caso. Y luego, en el entorno, en el tema de lenguajes, también, eh, gana, eh, en, en número de lenguajes que tienen un SDK OpenVINO. Eh, podéis echarle la documentación, la tenéis ahí, eh, yo os doy una serie de, de, de ejemplos aquí, que, que, bueno, lo he dicho, eh, en principio, eh, se pueden hacer más con otros entornos, pero, bueno, está claro que el tema de GPU lo iba a dominar, como lo lleva dominando durante años, eh, Nvidia, y ahora, como os digo, en muchos de los vídeos que he hecho anterior, que he hecho estos días sobre OpenVINO y ONNX, se está moviendo mucho, como se dice, sin mucha, mucha inferencia, pues, a, a entornos de bajo coste, sin GPU, y, que, eh, bueno, eh, sobre todo bajo coste, porque, lo primero, las GPUs, pues, eh, ya sabéis que valen un dineral, eh, y si tienes que correr un modelo grande, pues, lo primero, que a lo mejor no las tienes ni disponibles. Entonces, eh, y luego hay una tendencia clara y básica, que esto, pues, pueda, eh, correr en una máquina de bajo coste, y, como os he dicho en varios vídeos, en, 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 en smartphones y en sistemas embebidos. Entonces, ahí la disponibilidad de una GPU es incluso menor, y incluso, puede ser incluso más caro todavía, porque tienes que ser sistemas miniaturizados, y, bueno, pues, prácticamente nadie está trabajando. Creo que hay, uno de los dispositivos embebidos que estuve viendo hace unos meses, tenían GPUs, pero, bueno, eh, no quiero, ni miré, ni miré el coste, porque son cosas, y, aparte, luego, la memoria que pueda tener esa GPU, pues, qué, qué modelo te va a poder caber a él, si, si, si ya con una doméstica, eh, pues, tienes problemas y te están costando un dinero, una T4, como os decía, está costando unos 5.000, unas 5.000 libras, y es una GPU de 16 Gbps, que prácticamente no puedes hacer nada con ella. Con lo cual, está habiendo una tendencia a sacar la inferencia de las GPUs, para reducir costes, y para poderla llevar a sistemas más pequeñitos, y es donde una GPU no hay disponible. Y, luego, lo dicho también, está, se está haciendo un esfuerzo en hacer SDKs, estas dos librerías están haciendo SDKs en un montón de lenguajes, que nos abren, eh, también el, eh, por ejemplo, con el tema de Javascript y Web Inference, o, eh, sí, Javascript, eh, y el otro que ahora no recuerdo cómo se llama, pero, bueno, que, que, que tiene sus propios, sus propias librerías, tanto, eh, puedes abrir con ONNX o con OpenVINO, y, y esto es una opción que, que mucha gente se la está barajando, pues, para poder, lo dicho, va a barajar, bajada de costes, y, bueno, eh, simplificación, y, en muchos casos, como digo, el poder llevar la inferencia de modelos potentes a entornos muy pequeñitos, donde no tenemos, eh, el acceso, eh, ni a GPU, ni a hardware de, de alta, de alto rendimiento, como lo podemos tener en la nube. Y, y, bueno, pues, aquí tenéis un, una serie de, de datos que espero que os puedan ayudar en tomar una decisión. Voy a hacer algunas cosas más con TensorRT, pero, como, eh, como, como os he dicho en varios esto, mi objetivo es otro, eh, por ahí ha habido ya un par de, eh, o tres de, de, eh, suscriptores del canal que me pidieron que hiciera temas de TensorRT, y, bueno, eh, al final acabo haciendo, pero, como bien sabéis, mi objetivo es, es otro, el, el, el llevarme, todo, hacer pruebas con los modelos que tengo que, con los que estoy trabajando, probarlos en, en entornos de bajo coste y sin GPU, y que corran en CPU, y para ellos, pues, es por lo que he estado haciendo todo estos semanas, ejemplos con OpenVINO y con ONNX, en, 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 en Python y en César. Mucho en César, porque, bueno, eh, en, en donde estoy ahora involucrado, pues, eh, se trabaja mucho en César. Quiero hacer algo también en C++ y seguramente de, de la mano de hacer algo en, en TensorRT, pues, haré un equivalente también en, en, en OpenVINO, para comparar, eh, estos dos, estos dos frameworks, en, usando, eh, NVIDIA, eh, o, eh, sí, usando NVIDIA, una GPU de NVIDIA, a ver cómo se comporta en comparación con el, con el Python, por ejemplo, ¿no? El utilizar el mismo código con un mismo modelo y utilizar los diferentes, estos dos lenguajes, a ver cómo, yo, vamos, está claro que va a ganar el C++, porque, a ver, no hay color en, en la ejecución de uno con, con respecto a la ejecución del otro. Pero, bueno, eh, lo dicho, espero que, que os haya dado una, una visión de, de, de los, bueno, yo creo que son de los tres, eh, los tres frameworks hoy día más importantes que, que hay, eh, eh, para, para hacer compresión y, y optimización, eh, especialmente en la inferencia y que, y bueno, y eso espero que os haya ayudado y, y que os sirva un poco de referencia para, si tenéis que tomar un, un, un camino en función de qué herramienta utilizo, ¿no? Como os digo, hay mucho del tema OpenVINO y ONX en el canal, cualquier tema, cualquier duda que tengáis, escribir en los comentarios y esas cosas y, si os puedo ayudar, pues os ayudaré. Y ya está, eso es todo, espero que, lo dicho, que os haya servido, que os haya gustado, si es así, darle un like, suscribiros al canal si no estáis suscritos y, eh, hacer likes, compartir y todas esas cosas para ayudarme a crecer en YouTube. Venga, un saludo, hasta pronto.